Vamos a proseguir y ahora vamos a ver un tema nuevo, que es el teorema fundamental del cálculo. En inglés, abreviado sería FTC, Fundamental Theorem of Calculus, en su parte 1. Lo primero que hacemos es dibujamos nuestra función. En este caso nuestros ejes son Y y T, el vertical es Y, el horizontal es T. Queremos el área bajo la curva. El área bajo la curva está representada, está como que sombradita, rayadita, con esas líneas diagonales. Y la estoy denominando G de X, es decir, es una función, es función de X. X puede estar más a la izquierda o más a la derecha. Empieza por el lado izquierdo en A y termina por el lado derecho en X, ¿sale? Bueno, yo sé que mi función F de T es continua en el intervalo AB y mi función G de X, es decir, el área, es la integral, o sea, se calcula como, o sea, esa área se puede calcular con la integral de F, ¿verdad? ¿Cómo? Pues la integral de izquierda a derecha, es decir, límite inferior a límite superior X de la función F de T, ¿verdad? Bien, bueno, para simplificarnos esta demostracióncita que les voy a hacer, voy a decir que mi función es una línea recta, así como la hicimos con los rectangulitos, y que la función empieza, vamos a decir así, en nuestro cálculo del área, en 0, es decir, que A es igual a 0. Y bueno, utilizando lo que vimos en el video anterior de las propiedades de la integral definida, vamos a plantear la integral y hacerla. Primero, dice que es de A, es decir, de 0 a X, ¿verdad? Y la función es FT, en este caso es T, y se pone de T, que recuerden que es altura por base, ¿verdad? Esto hay una propiedad, que si mal no recuerdas, la F, que dice que es un medio del cuadrado de la de límite superior menos el límite inferior. O sea, sería X cuadrada sobre 2. Esa es la integral de la función, ese es el área. Recuerden que el área, en este caso, no es un número, sino que es una función, porque depende de en qué lugar posicionamos a X, más pegado a A o más pegado a B. Es decir, depende del valor de X, por eso es que es una función. Bien. Ahora, quiero que a esa área, recuerden que es el área, ¿eh? La derivemos. Si lo vamos a encontrar G', vamos a derivar G. Y G la vamos a derivar como la vamos a derivar... Sí, mi vida, ahí voy. Vino mi niña a decirme que ya tengo que hacer la tarea de inglés. Entonces, vamos a apurar. La derivada de G del área es 2X, porque X cuadrada se dirige como 2X, y ese 2 se queda ahí. Y vean cómo ese 2X entre 2, pues se simplifica los dos y me queda así precisamente X, que es una línea recta, ¿no? Tal como la función F. ¿Están de acuerdo? Es decir, que integré y después derivé. ¿Se dan cuenta? Primero integré, lo voy a marcar en azul. Y después derivé, también lo marco en azul. Integré una línea recta y derivé... Integré una línea recta y después derivé y llegué a una línea recta. De algún modo, o no de algún modo, esto nos demuestra o nos sirve para demostrar que la derivada y la integral son funciones inversas. El teorema fundamental del cálculo en su parte 1, y esta demostración muy sencilla, un poco chafona, la verdad, lo que nos dice es que la derivada y la integral son funciones inversas. Ok, eso es lo importante. La demostración es para ustedes, para que vean que es cierto, o que media se la crean. Lo importante es eso. Vamos a escribirlo con un poco más de formalidad, pero lo que quiero que se lleven es esto. Entonces, derivada e integral son funciones inversas. Por eso es que en los libros de cálculo se ven las dos cosas, derivadas e integrales. ¿Sí que tienen que ver una con la otra? Pues que son funciones inversas. Como la suma y la resta son inversas, o como la multiplicación y la división son inversas. Si F es continua en el intervalo cerrado AB, Entonces, entonces, la función G de X es igual a la integral de AX FT de T, donde A está entre X, donde X está entre A y B, perdón. Entonces, G de X, entonces, esa función es continua también. Es continua también en el intervalo cerrado AB, y es diferenciable en el intervalo abierto. Noten la diferencia. Y aquí viene lo bueno. G' de X es igual a F de X. Repito, lo que significa esta línea un poco choresca, así muy formal, es que la derivada y la integral son funciones inversas. ¿Ok? Bueno, hagamos algunos ejemplos de... ¿Y esto cómo me lo va a preguntar el profe? Entonces, un ejemplo o ejemplos clásicos son los siguientes. Vamos a derivar G de X es igual a la integral de 0 a X de 1 más T cuadrada raíz de T. ¿Cómo se deriva eso? Bueno, pues si me están diciendo que derive una integral, derivar la integral, pues, simplemente la respuesta, digamos, es 1 más T cuadrada raíz de T. ¿Ok? Solamente hay que tener... Voy a borrar, ¿eh? No se pone R, ¿verdad? Porque no estamos en la primaria o secundaria. Se pone... Se pone que la derivada de G, pues, es G prima. Y no se pone T, porque la variable es X. Se pone 1 más X al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Solo se quitó la variable auxiliar T por la variable de la verdad, que es X. Pero es lo mismo. Así no se cambia absolutamente. Derivar una integral, como son funciones inversas, pues, es no hacer nada. Es el equivalente cuando me dicen, eleva al cubo la raíz cúbica de 7. Pues es 7, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ejemplo 2. Vamos a hacer este ejemplo. Así viene en el examen, imagínense, ¿no? No va a venir ese en el examen, ¿verdad? 1 a X cuarta de la secante T de T. Hay que derivar una integral, ¿ok? Pues la respuesta es, otra vez, secante, pero aquí tengan un poco de cuidado. Voy a utilizar la letra U. Pues derivo una integral, pues, es lo que está aquí adentro, ¿no? Pero fíjense cómo arriba no tengo X. Tengo X cuarta. Entonces, a esa X cuarta le voy a poner de nombre U. ¿Ok? Porque no es X, es X cuarta. Y es lo que puse aquí. Y tengo que multiplicar por U'. ¿Quién es su prima? Pues, ¿cuál es la derivada de X cuarta? 4X cúbica. Entonces, la respuesta será secante de X cuarta, porque eso es la 1, por 4X cúbica. Y esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Y ya? ¿Cómo ven? Bueno, pues, hasta ahí llegamos en esta parte y luego le seguimos. ¡Gracias! 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 Gracias.